Nos unimos, estamos todos, juntos somos uno. La Lactancia Materna Yo creo que la lactancia materna es muy importante, tiene muchísimos beneficios, no solo para la mamá, no solo para ese bebé, sino para la comunidad y los más importantes son a nivel nutricional, a nivel intelectual, a nivel neurológico. No hay mayor gesto de amor que esa imagen, de ver a una madre amamantando a sus hijos. Semana Mundial de la Lactancia Materna, estuvimos con profesionales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Jornada de Día Viernes. Ha llegado el mejor día de la semana, siempre es una buena noticia y nosotros tenemos todos estos títulos para compartir. Importantes promociones con tarjetas de crédito en Carnave para aprovechar esta semana, lo que queda de esta semana y durante todo el mes hay que aprovechar unos nuevos sistemas y nuevas promociones de Carnave. La importancia de sumar más cámaras de videovigilancia, vamos a estar compartiendo nosotros la palabra de Álvaro Imas, de la Comisaría Quinta de Carlos Pellegrini, quien habla acerca de la incorporación de más cámaras del sistema de videovigilancia. Se trabaja en la prevención al tener cámaras de videovigilancia y también para poder esclarecer el posible delito. El deporte, el deporte, el deporte siempre de la mano de nuestro compañero Gonzalo Daniel Colidio. Gonza, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Martín? Buen mediodía para vos, buen viernes para todos, como siempre, como mucha información deportiva en esta edición de Noticiero 1. Ha comenzado la segunda fecha del torneo clausura la noche del jueves. Victoria de la Emilia visitando a Trevolense será uno de los temas que estaremos abordando más adelante, como así también el resto de la jornada que se juega en el próximo domingo. También haremos de básquet y la fecha 4 que comienza esta noche. Mucho deporte que vamos a estar repasando más adelante en Noticiero 1. Mucho deporte en Noticiero 1, te lo cuenta Gonzalito. Este fin de semana llega el Can a Centeno. Séptima fecha en el Florencio Díaz, en el Club Defensores de Centeno. Vamos a estar en vivo con este gran premio. El Can en Centeno se corre 6-7 de agosto. Almuerzo aniversario por los 113 años del Club Atlético Trevolense. El testimonio y la palabra de Belén Aguirre, ultimando detalles para lo que se viene el próximo día domingo en este Almuerzo Aniversario del Celeste. Muy buen día, Luisina. ¿Cómo le va? Buen día, Martín. Para vos, buen día para todos. ¿Cómo andan? Feliz viernes. Feliz viernes para vos también. ¡Cuánta elegancia! Así es, gracias a Zafiro, como siempre agradecemos a Giorgi Andrueto. Y Martín, te comento, para que sepan todos que comenzó la liquidación en Zafiro. Antes, este kimono de la anilla estampado salía a 4.300 y ahora sale 3.000 pesos. 4.300 y a 3.000 pesos. Hay que aprovecharlo ya porque el invierno está comenzando pero ya están liquidando en Zafiro. Así es, y también este pantalón de bengalín en color marrón, antes salía 5.900 y ahora 4.100. Así que aprovechen estos descuentos de fin de temporada. Descuentos de fin de temporada, date una vuelta por Zafiro, que la viste tan pero tan elegantemente a nuestra compañera Luisina Guadalupe Cruz Hoya. ¿Qué tendremos en la última parte de lucha? En el final de Noticiero 1 vamos a estar junto a Daniel Escota y Oscar Bertaina porque respondió a las 10 de frente el pasado viernes, estuvo en frente a cámara y vamos a estar conociendo las respuestas. Exactamente, a Carito Bertaina, deportista, voleibolista, que está trabajando en el Club Boca Juniors desde hace ya una buena cantidad de años. Estuvo con Daniel Escota en frente a cámara. Carito Bertaina. El tiempo, a ver cómo está el tiempo, a ver cómo está el clima. Cielo, algo parcialmente nublado. Estaba fresquito, vaya si estaba fresquito. Bueno, dos de mínima. Decían que la temperatura empezaba a descender, pero la máxima será preciosa. Más aún acompañada por el sol, 21 grados la máxima. Edificio Bior, en Villa Carlos Paz. Grupo Fonte y AG Propiedades. Desarrollando el interior del país. Empezamos nosotros a recorrer el noticiero del día de hoy. Estuvimos con Liliana en Carnave, el Trevo. Nos habla acerca de diferentes promociones, adecuando, como siempre, al bolsillo de los clientes. Asegurá tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número uno en seguros del agro, con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consultá hoy con tu productor asesor de seguros, por un plan a tu medida. Como la oferta semanal está teniendo Carnave, esta semana arrancamos con los 2 kilos de pata muslo, más un paquete de tallarines, 890 pesos. Después tenemos la oferta de cerdo de toda la semana. Bueno, esta vez tenemos la bondiola también en oferta. También después tenemos los medallones de pollo clásico, que son 6 medallones de pollo clásico a 400 pesos. Bueno, esas son las ofertas semanales. Aparte, bueno, con todas las ofertas que siempre tenemos Carnave, con los 3 kilos de pata muslo, las alitas, los pollos. Así que, bueno, siempre en Carnave, siempre van a encontrar ofertas continuamente. Les quiero contar que, bueno, tenemos promociones con tarjeta, los martes con la tarjeta Santa Fe, los miércoles con la macro, y ahora incorporamos con la del Banco Nación el 35% solamente los sábados, que, bueno, tienen un descuento con Visa y Mastercard. Eso están teniendo, está bien de aclarar que son todos los sábados el 35%, que es un buen descuento, que, bueno, con las tarjetas del Banco Nación, pero Visa y Mastercard. Billetera Santa Fe tenemos todos los días el 30% de descuento, todos los días, de lunes a sábado. Así que también tenemos varias opciones de pago. Bueno, trabajamos normalmente, de lunes a sábado, por la mañana de 8 y 30 a 12 y 30, y por la tarde de 16 y 30 a 20 horas, más o menos, porque ahora vamos a tender un poquito más, ya viene, ya está llegando más la primavera, así que vamos a tender un poquito más el horario. Porque creemos que la salud es el factor más importante para el bienestar de la población, en Asociación Médica del Departamento San Martín, trabajamos constantemente en la promoción, investigación, prevención y educación con más de 350 prestadores al servicio de la salud. Allí estamos con la información desde Carnave. Me voy a Carlos Pellegrini, querido Cris, ¿cómo estás? Buen día. Y desde Carlos Pellegrini los saludamos, como en cada mediodía, buen viernes para todos los amigos de los diferentes puntos de la región, acercándonos a un nuevo fin de semana, preparando la agenda, pero con las ganas de siempre de informar. Y, por supuesto, para hacerlo, tenemos que escuchar la palabra de los protagonistas. A continuación vamos a escuchar una interesante nota que realizamos con Álvaro y más, el jefe de la Comisaría Quinta de Carlos Pellegrini, un tema que nos interesa a todos, como es el de la seguridad, el de las cámaras de vigilancia, que hoy por hoy están ubicadas en diferentes puntos de las calles pellegrinenses. Bueno, nos va a comentar, entre otras cosas, la importancia de sumar algunas más. Sabemos que desde la comuna se está gestionando esta posibilidad. Es todo un proceso que lleva mucho tiempo, pero, bueno, lo importante es que en algún momento sí se puedan tener algunas cámaras más, en definitiva. A veces para prever o para dar con quien delinque, pero, bueno, se lo consultamos a Álvaro y más y nos decía lo siguiente. Camioneros Primero, la nueva cobertura médica del Sindicato de Camioneros de la Provincia de Santa Fe, con toda la fuerza de un gremio. Camioneros Primero. Pedí asesoramiento a la Delegación San Jorge. 0-3-4-0-6-4-4-2-2-8-3. Sí, si bien tenemos alrededor de, creo que, no le quiero dar el número, pero entre 12 o 15 cámaras tenemos, también nos hace falta un poco más, porque hay ciertos sectores que necesitan, sí o sí, de tener estas cámaras de seguridad. Lo hemos hablado con la Intendenta, lo han hablado también, creo que, otros comisarios que han estado a cargo de acá de Pellegrini. Y, bueno, lleva su tiempo, sé que no es fácil, pero, bueno, faltaría poner un poco más. Si bien tenemos también de las viviendas, también nos ayudan bastante los vecinos, nos aportan y nos ayudan, pero necesitaríamos, sí, sí, hay ciertos sectores que sí o sí tenemos que tener esas cámaras como para que nos aporte también en caso de que haya algo de vandalismo o algún hecho inusual como que me haya tocado la ferretería en mi turno, en mi caso, y como lo que ha pasado este fin de semana, donde trabajaron, como dije, de turno, Margarit. No te pierdas todas las semanas las hiperofertas de Hipermercados Ideal. Seguimos nosotros transitando este noticiero de viernes. Vamos a estar pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, como siempre. En un ratito Luis nos va a comentar cuáles son los destinos de la información. Adelanto, es uno de los títulos destacados de este día, además de otros policiales que tendremos. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Yo creo que la lactancia materna es muy importante, tiene muchísimos beneficios, no solo para la mamá, no solo para ese bebé, sino para la comunidad. Y los más importantes son a nivel nutricional, a nivel intelectual, a nivel neurológico. Se está transitando justamente la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Estuvimos con profesionales y llevó a cabo una actividad. Nos hablan acerca de esta gran imagen, ¿no? Pocas imágenes tan tiernas llenas de amor que una madre amamantando a su hijo. Querido Dani, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Muy bien. Sí, se nota. Escuchame, Luisinita. No sé por qué se ríe Luisinita. Está, me preocupa. ¿Te preocupa, Daniel? Me preocupa, Daniel. A mí también. Escúchame, qué lindo que le queda ese plano. Mire, mejor a usted, ¿eh? Desde que se está haciendo ese tratamiento. No, no, no. Esa cámara no. Era esta cámara. Escúchame, Luisina, ¿por dónde estaremos? En el próximo bloque vamos a estar desde San Martín de las Escobas en un móvil en vivo con Bernardo Estropi. Estaremos también en Sastre con Pablo Balazón, ¿eh? Exactamente. Todas las informaciones en Sastre. No sé qué hace. ¿Qué hace? Lo digo, día maravilloso, como lo decías, fresca la mañana. Pero sol, le vamos a preguntar a Pablo cómo va a estar también en ese sector del departamento San Martín. Sol y las temperaturas que están acordes, pero 20 grados, como decís. 21 a la máxima será. 21 a la máxima. Exactamente. Le mandamos un saludo. Por eso, hacia la salida para mí. Exactamente. ¿Cómo está el día? Que está precioso. No es que me quiero colgar de una luz. No, no, no. Nada que ver. ¿Quién decía no se cuelgue? Moria Kazán decía. Moria Kazán decía. Escúchame, Luisinita. En un ratito vendrá el sector agropecuario también. Baila, Dani. No sé qué le impacta. Porque sí, porque le gusta el... Estabas en plano general, no sé si sabías. Le gusta el dancing, le gusta el dancing. Porque él hace burla cuando estamos en un... Ahí está, cuando estoy en este plano, baila en el plano general, pero te casaron justo. Te agarraron justo. En el próximo bloque viene Dani con toda la información del sector agropecuario. Pausa, ya regresamos. Las informaciones aquí presentes en Noticiero 1. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Secretario General Jorge Álvarez, seccional El Trébol. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Presta servicios inmobiliarios. De seguros generales y gestoría integral del automotor. Con más de 35 años de trayectoria en el sector. Te invitamos a que conozcas nuestras nuevas oficinas en calle San Martín 738 de Carlos Pellegrini. Y así, nos permitas continuar con nuestra tarea de expansión y de vocación de servicio. La segunda de Fabián y Ciro Matalía. Seguros generales, gestoría del automotor, inmobiliaria. San Martín 738, Carlos Pellegrini. Teléfono 3401 480060. Evolucionamos cuando decidimos brindar nuevos servicios a nuestra gente. Evolucionamos cuando aquel día nació Credit Cat. Evolucionamos cuando comenzamos a expandirnos más allá del horizonte. Evolucionamos cuando creamos Bicat, la billetera virtual de los socios. Evolucionamos con Desarrollos Cat, el nuevo concepto en techo propio para la ciudad. Mutual Cat es sinónimo de evolución. Creciendo en la dirección correcta, siendo líderes por confianza y renovación. Sigamos evolucionando juntos. Mutual Cat, haciendo siempre que tus sueños se hagan realidad. Corsalini Agroindustrial En la esquina de Colonia y Balvinas Argentinas encontrás todos los respuestos para el agro y la industria. En el lugar de siempre, pero ahora nuevos dueños. Con la cordial atención que vos mereces. Además, se aproxima la temporada de cosecha. Y podés comunicarte vía línea directa, ante cualquier urgencia, al teléfono 03-401-5343-77. Acercate a nuestro local, de lunes a viernes de 8 a 12 de 15 a 19, los aguas de 8 a 12 del mediodía. Corsalini Agroindustrial, repuestos para el agro y la industria. Encontranos en las redes sociales. En Chacinados Calcaterra, desde hace 50 años, trabajamos bajo un mismo compromiso. Lograr la mejor calidad de nuestros productos para los consumidores. Nuestra trayectoria resalta los buenos hábitos de ayer, con la tecnología de hoy. Respetando una receta 100% artesanal. Chacinados Calcaterra, una empresa de tradición familiar. Arraigados en la historia, pensando en el futuro, para seguir siendo los reales destinatarios de su confianza. Amueblar tu casa, nunca fue tan sencillo, práctico y rápido. Te brindamos el mejor consejo y entrega inmediata. Lo mejor de todo, nosotros nos encargamos de armar tus muebles al instante. Viena Muebles y Hogar. Viena ahí, cerca tuyo. Viena Muebles y Hogar. Confiamos porque tenemos la fuerza y los valores que nos transmitieron sus pioneros. Confiamos porque tenemos un espíritu de lucha reflejado en el tiempo. Confiamos porque tenemos la mirada puesta en nuestros asociados y la certeza de ser la ayuda necesaria para que alcancen sus sueños. Confiamos porque tenemos el coraje necesario para seguir creciendo. Confiamos porque sembramos futuro y progreso. Para todo esto, contamos con ustedes. Sociedad Italiana. Raíces de confianza. Asociación Mutual General San Martín. Más de 30 años presente en el desarrollo económico, social, cultural y deportivo de la región. Asociación Mutual General San Martín. Sumando voluntades para el desarrollo solidario. Casa Central San Martín de las Escobas. Sucursales Santa Fe San Vicente López. Servicio de Arremis de Gerardo Mora. Viajes de corta, media y larga distancia. Experiencia, trayectoria, confort y seguridad a su disposición. Servicios a cualquier destino nacional y países limítrofes. Aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Fischalton, Santa Fe. Viajes motivados por turismo, recitales, teatros, congresos, graduaciones, sanatorios, hospitales. En el Trébol y toda la región. 0-3-401-15-642-466. El Trébol. Billetera Santa Fe no para. Reintegros del 30%. Hasta 5.000 mensuales. Hay más de 32.000 comercios en toda la provincia para elegir. Nadie te da más. Seguimos cuidando el bolsillo de la familia santafesina. Un programa del gobierno de la provincia de Santa Fe. Un modelo educativo mediado por la tecnología. Los alumnos acceden a los contenidos a través de plataformas multimediales, desde la comodidad de su hogar, con el asesoramiento permanente de nuestros tutores de aprendizaje presencial. Potenciamos la formación de los estudiantes a través de pasantías y de nuestro exclusivo portal de empleo para alumnos y graduados. Contamos con una modalidad que se adapta a tu estilo de vida. Universidad Siglo XXI. 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 Aquí estamos junto a Gonzalito, junto a Dani Gonza. Bueno, fecha número 2 del clausura liguista que ya ha dado inicio, querido. El jueves comenzó con lo que fue el partido entre Tetrabulencia y La Emilia. Jugaron anoche justamente para darle más descanso a los chicos de reserva que juegan mañana en quinta división. Vamos a estar con esta información y también con cómo se completa esta segunda jornada con los cinco partidos restantes del domingo. Te lo vamos a estar comentando a lo largo de esta presente edición. En un ratito me voy a Sastre. Estaremos preparados también para ir a San Martín de las Escobas. Y además las informaciones justamente desde Centeno. Porque se corre el CAN en Centeno y estaremos con un móvil en vivo. El sector agropecuario es lo que llega ahora. Detrás de cada semilla, Don Mario, hay años de inversión y desarrollo. Detrás de cada recomendación hay experiencia. Detrás de cada innovación hay un equipo enfocado en buscar la mejor alternativa para cada lote. Detrás de cada mejora de la productividad hay ciencia. Somos Don Mario. Somos la ciencia detrás del rinde. A los tumbos el algodón cerraría una pésima campaña. La falta de lluvias y las olas de calor hicieron mella en el cultivo santafesino. La estrategia de muchos productores fue dejarlo rebotar para intentar una segunda floración que incremente los rindes. Pero no todos le funcionan. El nuevo secretario de Agricultura firmó que se va a simplificar el trámite para acceder a un mejor tipo de cambio. Y hoy confirmó una convocatoria para reunirse con la mesa de las... Hoy, Agricultores Federados Argentinos es la principal cooperativa agropecuaria de primer grado de la Argentina. Y una de las más grandes y pujantes de toda América Latina. Hoy, los productores de AFA seguimos avanzando. China mejoró sus valores y las exportaciones en dólares aumentaron un 40,3%. Cotización cereales oleaginosas en estas pizarras. Corosalini Agroindustrial. Repuestos para el agro y la industria. Encontranos en las redes sociales. Vamos a los cereales oleaginosas. Los presenta la cooperativa agrícola ganadera El Trebo Limitada. Como siempre, cómo cerraron los mercados en la jornada de ayer. El trigo, 4.035. La soja, 5.050. El sorgo, 3.050. El maíz, 2.960. Girasol, 6.750. Desde KWS, queremos formar el equipo con vos. Buscas anticipar tu cosecha. Te recomendamos KM3916 y KM3927. Por su complementariedad en ciclo y potencial de rinde. Velocidad de secado de espiga. Y excelentes agronómicos de cosecha. KWS, la elección de tu lado. Los Robles, junto al hombre de campo, en toda la región. Las monedas, el dólar para la compra, 130.75. Para la venta, 138.75. El euro para la compra, 131.50. 139.50 para la venta, 23.50 para la compra real, 27.50 para la venta. La Nora, somos una empresa que realiza trabajos de siembra y fertilización neumática. Aplicación de fertilizantes sólidos, siembras de pasturas, intersiembras y cultivos de cobertura sobre rastrojos o sobre otro cultivo antes de la cosecha. Cobertura de trabajo de 30 metros, dosis fijas y variables. La Nora, Almirante Bram 445, Carlos Peregrini. Trabajamos para el campo, trabajamos para el futuro. Allí estábamos con el sector más dinámico de la economía nacional, el sector agropecuario. Los principales títulos, justamente, sobre el cierre de la semana. En un rato vamos a estar yendo a San Martín de las Escobas, junto a Bernardo René Estropi, con todas las noticias, con toda la información de lo que ocurre allí en el corredor de la ruta nacional número 34. Viajaremos a la ciudad más poblada del departamento de San Martín. Estaremos en San Jorge con Iván Matievich después de lo que fue el día de ayer, ¿no? Un día histórico para la señal de Canal 1, lo que tiene que ver con este vínculo con el cable operador Más Región, que a través de Más Región hoy, Canal 1, además del departamento Belgrano, del departamento San Martín, del departamento Iriondo, Rosario y San Lorenzo, el canal de la región, el primer canal HD del centro de la provincia de Santa Fe, se está viendo en otras 20 localidades del departamento Castellanos y del departamento Las Colonias. Un placer, el gusto de saludar, como siempre, a Pablo Manzanares. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Vuelve el CAN a Centeno? Hola, Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la gran audiencia, la toda amplia red de televisiones donde llega la gran masa que tiene Canal 1. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos aquellos televidentes que ya habrán almorzado, ¿no? Así que, bueno, muy bien lo dijiste vos. Vuelve al centro neurálgico que tiene aquí la provincia, donde ya vuelve a las tierras santafesinas, donde ha tocado Bordoñez, Forres, San Francisco, y bueno, lo tenemos aquí nuevamente en las tierras santafesinas, aquí lo trata por el departamento San Jerónimo, una localidad que lo va a recibir de manera espectacular, con un clima totalmente en la estación estival de invierno, donde están todos predispuestos para recibirlo, donde ya tenemos una gran cantidad de público que está ingresando. Así que, bueno, bienvenido sea la séptima fecha del certamen, estos días 6 y 7 de agosto que aquí estamos recibiendo. Que cuánto se ha extrañado el CAN y más aún en Centeno. Lo hablaba días atrás con Marcos Capitani en la radio y decíamos, lo que es el CAN en Centeno tiene un atractivo diferente a todo. Ustedes también se dan un poco cuenta de esto. Pablo, vos que visitás y estás en cada competencia. Sí, la verdad que para nosotros el CAN en Centeno es un evento social, un evento no solo para Centeno, Martín, sino para una amplia región, porque estamos hablando de lo que mueve, lo que moviliza, lo que es el certamen. No es cierto, hoy te puedo nombrar que el nivel gastronómico y hotelero está colmado en su capacidad, hablando de Cañada, Pueblo Casa, San Genaro, Totora, La Rosa, está todo colmado. Entonces, el evento social que genera, el impacto que genera en la región, muy poco de evento a nivel nacional o a nivel regional lo puede impactar de esa manera indirectamente a lo que mueve Centeno. Además, aquí el comercio y en su influencia va a todo lo que llama por atención a los lugares, a la población y localidad vecina. Como así también lo ha tocado en la ciudad de Treble cuando lo tuvo. Bueno, en Centeno lo genera de esta manera. Entonces, el evento social donde todos trabajen directamente, trabaja el panadero, el carnicero, el almacenero, trabaja el distribuidor de vidas y demás. Entonces, eso hace que la rueda gire para todos, no solamente para el club, ¿no es cierto? Entonces, es un evento social que donde todos están dispuestos a recibirlo de la mejor manera posible. Muy bien. Se está trabajando, ultimando detalles. ¿Cómo está la pista? Comentame. Hace 15 días atrás tuvimos una buena prueba y, bueno, Marcos estuvo aquí presente. La verdad que están muy buenas condiciones. La pista está, solamente la están puliendo. Están en los últimos detalles. Están marcados de cuerdas y demás. Pero en sí, está todo embanderado, está todo pintado. Está todo listo para recibirlo. Acá en los últimos pequeños, como la... Que se va a casar, ponerse el traje y salir a la pista. Nada más que eso. Esto, bueno, está todo listo para que las motos mañana empiecen a girar temprano, para que el Florencia se vista de gala. Así que, las condiciones están nada para hacer una fiesta. Es la séptima fecha. Los productos gordos para el campeonato, lo que llamamos nosotros siempre como periodistas del ambiente del monrudo motor, porque es una ficha clave, donde el que va arriba se despega y el que, bueno, puede que lamentablemente que se tiene que quedar en la fecha cumbre para subir o quedarse. No hay opción en esta fecha. Pali, siempre la cantidad de gente que ocurre a centeno es muchísima. ¿Qué número se espera? Siempre el objetivo nuestro es meter un centeno y otro centeno. Están preparados para recibirlo. Contamos con un buffet amplio, con un almacén de otro almacén. Y la idea es siempre tenerlo bien predispuesto para tenerlo. Lo único que no tenemos aquí predispuesto en el almacén, en el super buffet, es la carne. Pero si no, después de más, tenemos proyectos de todo para encontrarlo. Cosa que el participante, el evento, no se vaya de aquí. Pero también, el que conoce centeno, el servicio está muy pegadito al pueblo, entonces cualquiera se puede llegar y venir. Y tenemos una cantina con un precio muy accesible para que todos los visitantes tengan la mejor manera y la compañía pueda llegarse de esta manera. Pero bueno, la cita está, la mesa está servida, así que queda nada más que los comensales asisten para que podamos tener las mejores de las expectativas y el mejor evento posible para este año. Se arranca mañana sábado, continúa el domingo. ¿Desde qué horario y demás? Mañana estaremos arrancando en el horario entre las 10 y 10 y 30 horas. Estamos arrancando todo lo que es pruebas, series, perdón, pruebas y clasificación. Y el domingo 6, repechejes y finales, donde la mayoría están, todos dicen, el 90% del estado pre-inscripto. Tenemos alrededor de 190 motos pre-inscripto con 170 pilotos. Así que bueno, esperamos una gran masa de público que se va a arribar. Ya están las tribunas instaladas. Está todo bien, pero después, Tom Martín, para que sea la fiesta que todos queremos y que el Florencio Día merece vivir con un clima, obviamente, base frío, porque la temporada lo sí lo indica. Pero bueno, lamentablemente, quizás queríamos lluvia porque todos necesitamos también la lluvia. Estaremos la lluvia entre lunes y martes, si Dios quede. Así que bienvenida sea para todos porque necesitamos también la lluvia que esté presente. Pero bueno, en definitiva, estamos en condiciones de recibir la séptima fecha de certamen, el Gran Premio Abud, con una entrada de 1.500 pesos para ambos días. Para que el socio que pertenece a la ciudad de Centeno, si es socio del club o de Mutual, solamente abonerá mil pesos. Así que aquella persona que son socios de otras localidades, de Mutual y Club, y sabe que tiene cuota al día, va a abonar mil pesos, pero si no, la entrada del público en general es de 1.500 pesos. Pali, gracias por la confianza de siempre, por confiar en nosotros para justamente promocionar este destacadísimo evento. Te mando un abrazo grande y todos los éxitos. No, no, Martín, siempre fue mucho el acuerdo y siempre tenemos confiado en la producción, en el programa periodístico que vos tenés Martín, así que la productora, siempre fue de año, así que por qué no cambiarla, así que un abrazo grande a los televidentes, a todos que tengan y a aquel que tenga la oportunidad de llegar a Centeno, venga y disfruta del ambiente del motociclismo que es lo más lindo que tenemos. Aprovechémoslo, es un deporte único, mírenlo, no se van a arrepentir. Abrazo, buen fin de semana para todos y nos hablamos, Lula Martín. Contáctate al 0341-154-19480 0341-154-08-060 o nos encontrás en nuestras páginas de Instagram y Facebook Tratamientos en Aguas de Diego Ferreira. Lo veo al señor Balazón corriendo en el CAM en Centeno, el piloto oriundo de Sastre. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Un buen día para vos, para todos los días de Noticiero 1. No, todavía no, no, no. Sí puedo ir a ver las carreras, pero no, por ahora no. Qué lindo espectáculo, eh. Sí, 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 sí. He ya participado de algunos eventos desde la cama, así que es muy recomendable y para disfrutarlo con todos los amantes de las motos. Exactamente. Bueno, ¿Ves, Corrés? ¿Cómo? ¿Corrés? No, no llegué a preparar el cuerpo. Viste que los pilotos no llegan bien con la moto, yo no llego bien con el cuerpo, Pablo. Pero aparte me daría miedo a mí. Me da vértigo la... Me da vértigo a mí, ¿Viste? No soy para las motos, sí ando muy bien en los autos. Bueno, ayer no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, pero no sé cómo andás con el pádel. No, el pádel juega a cualquiera, yo juego muy bien al tenis. Bueno, si jugás muy bien al tenis, al pádel andrás bien. Al pádel juego con la izquierda, mis contrincantes. Bien. ¿El revés qué tal? El revés, soy tan bueno que lo cambio de mano y juego con la otra. Bueno, prepárate porque hay un desafío para la gente de Canal 1 en Green Paddle. Bueno, este fin de semana, hoy comienza un torneo de octava categoría para damas y caballeros y nos desafiaron. Así que estamos buscando a la pareja. Me gusta, vamos a ir. Yo voy con mi pareja que siempre es Daniel Escota. Ah, yo le pregunté a Daniel ayer pero no me quiso decir nada. No, bueno, porque me tenía que preguntar a mí. Porque siempre consensuamos, hablamos, charlamos. me tenía que consultar justamente acerca de esto. Vamos a la asamblea de Almafuerte y antes del partido de Paddle. Bien, se va a realizar el próximo 17 de agosto esta asamblea para elegir nuevas autoridades después de 14 años. Estuvimos hablando con el grupo de trabajo que está al frente de este club para recuperarlo y para volverlo a poner en el lugar que se merece. Así que, bueno, los datos del interventor y también de la futura comisión. Hasta el momento hay una sola lista y el plazo vence este domingo 7 de agosto. Agendamos la fecha de Paddle. Te mando un abrazo querido Pablo. Saludos para todos. Hasta luego. Siempre van a terminar esos sura lo asegurado. Hace 14 años que no se forma una comisión directiva elegida por los socios. Siempre fueron nombradas a dedo y así que ahora hubo una denuncia se intervino el club yo fui nombrado normalizador agente normalizador por el Ministerio de Gobierno así que estamos acá llevando a cabo la normalización para que esto se normalice y los socios tengan un club como se debe tenerlo. Hasta el día 7 de agosto pueden presentar las listas en este momento hay una sola lista presente así que si pasado el 7 de agosto ya las listas no se pueden presentar más la asamblea se va a realizar el 17 de agosto a las 19 horas en el Salón Cultural de la Municipalidad que se encuentra al lado de la Mutual de Cluart de Cosastre. Pedimos a todos los socios que se presenten así se le da más valor a la comisión que va a entrar. Necesitan el apoyo la comisión la comisión entrante para realizar las tareas que piensan hacer. Bueno, en la campaña se hizo 170 socios hay más socios para hacerse pero quieren ver qué es lo que se va a pensar a realizar por la nueva comisión. Bueno, quería agregar que hace unos días atrás recibimos la visita del secretario del Senado por la parte del radicalismo el señor Mota quien ofreció una colaboración que nos va a conseguir un millón de pesos para la comisión que entre para reestructuración del club. Como así también agradecer a la intendenta que nos brindó el apoyo y la parte económica que viene haciendo los gastos para realizar la normalización. Agradezco también a otros políticos que han donado cosas para el club que con pintura y todo bueno, le agradezco a todos los políticos y precisamos seguiendo de tener la ayuda de ellos. Agradecer a la senadora por haber entregado 100 mil pesos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto queremos comenzar con los baños que están muy deteriorados para poder darle inicio al bar después del bar tendríamos el salón y tenemos mucha infraestructura así que le pedimos a toda la población de Sastre que sume su granito de arena y bueno, están todos invitados a la asamblea los socios que quieran participar para darnos su apoyo. El tema de las bochas nunca paró siempre siguió en pie por eso es que el club nunca se cerró del todo así que gracias a los bochófilos que todavía está en funcionamiento una parte del club. El proyecto está en también hacer una cocina solamente para el salón porque en estos momentos se comparte la del bar con el salón entonces tenemos un proyecto está deteriorado el techo el piso el 2 de agosto se realizó una lista nueva que incorporamos gente que se quería sumar entonces quedó formada yo Silvana Paola Aguirre presidenta vicepresidente Raúl Bosa secretaria Micaela Manabela secretario de acta Andrea Coria tesorera Celeste Toscano pro tesorero Alcides Berta después el síndico Miguel Aguirre el revisor de cuenta Camila González Amueblar tu casa nunca fue tan sencillo práctico y rápido te brindamos el mejor consejo y entrega inmediata lo mejor de todo nosotros nos encargamos de armar tus muebles al instante viene a muebles y hogar viene ahí cerca tuyo así ahí estábamos con toda la información de desastre con el compañero Pablo Balazón tenemos un duelo allí de de padel el que es bueno para el padel es el señor Bonelli el que ha dicho deseo de paso ya se lo vamos a cobrar lo que tiene que ver con el patio padel me voy a Rosario me voy a Rosario los saluda el corredor de bolsas al contador Franco Manaceri desde la bolsa de comercio de Rosario que tal Franco como estas buen día hola Martín buen mediodía el placer de saludarte bueno Franco que semanita bueno todas las semanas en Argentina son realmente cargado de información pero esta es la semana en la cual asumió el super ministro así es como bien decís está la famosa frase que una persona se va de viaje en Argentina vuelve a los 15 días y cambió todo pero si como se va de viaje 15 años vuelve y está todo igual así es un poco nuestro país esa es un poco de la dinámica como bien decís si se confirmó lo que hablábamos la semana anterior y que se venía ya praiseando en los mercados que es el nombramiento del super ministro Sergio Massa ¿por qué super ministro? bueno porque absorbe bajo su ala por así decirlo distintas áreas que son por supuesto economía hacienda finanzas y también la parte de energía y también fuerza en lo que es con presencia en lo que es el banco central por lo cual por eso es es que es super ministro muy bien además de todo lo que es el sector del campo porque estando vinculado con producción con agricultura y como ha caído bueno ni bien fue anunciado que iba a ser Massa el hombre justamente que llegaba a este super ministerio que nuclea varios tal cual como vos lo decías los mercados se tranquilizaron o lo vieron como un visto bueno del miércoles a la fecha ¿cómo sigue eso? así es Martín o sea en primer lugar gran euforia en el buen sentido porque bueno el rumbo macroeconómico estaba un poco a la deriva y este cambio fue muy bien visto por los mercados tuvimos el dólar recordemos ¿no? tuvimos el dólar en 350 pesos hoy en la zona de los 290 un poquito menos también los buenos han subido muchísimo por lo cual si fue muy bien visto por el mercado eso es lo que es el rumor en la parte previa y ahora bien cuando asume que es el nombramiento y así funcionan muchas veces los mercados por expectativas habla Sergio Massa no da mucha indicación de concretamente cuál va a ser el plan digamos a ciencia cierta no se sabe cómo se van a instrumentar las medidas que a priori suenan como un puñado de muy buenas intenciones es decir continuar con la austeridad fiscal tratar de mantener el déficit cortar un poco con la emisión monetaria para tratar de eliminar esta dinámica de emisión que después se traslada a precios es decir a inflación después cumplir con el fondo monetario es decir toda una serie de cuestiones que están todas muy lindas lo que hay que ver es en la práctica cómo las logran instrumentar yo creo que vamos a seguir viendo en estas semanas justamente cómo van a instrumentarse estas medidas que son bien vistas por el mercado como bien decía digamos el dólar bajó de 350 a 290 los bonos subieron un montón pero ahora el mercado necesita saber un poquito más de certeza hacia dónde va a ir el rumbo de la economía con medidas un poquito más concretas de momento vuelvo a decir no es más que un puñado de buenas intenciones de todos modos yo me mantengo expectante e incluso un poco optimista en el sentido de que bueno Sergio Massa se juega una ficha importante él a nivel personal recordemos ya candidato a presidente del año 2015 y bueno yo creo que es lo que él quiere ser presidente y esta es su última bala de plata porque tiene una imagen negativa muy alta pero si hace una gran gestión en materia económica esto lo puede revertir tranquilamente muy bien Franco consultarte cómo se ha movido bueno bien sabemos que el dólar informal el dólar blue bueno ha bajado de esos 3.50 que ha tomado el MEP cómo se ha visto reflejado el MEP sigue en realidad siempre la misma dinámica del dólar blue o en realidad el blue va acoplándose a la dinámica del dólar MEP el dólar MEP está en estos momentos 285 pesos 283 dependiendo del activo que tomemos es decir también ha sufrido ha estado estable en esta última semana digamos cerró la semana pasada 276 278 y hoy sigue en estos términos digamos no hubo y no no se volvió a dar esa dinámica de corrida que sí hemos visto meses anteriores donde el dólar pasó de 100 prácticamente ininterrumpidamente de 190 a los 345 pesos que ha tocado eso no se volvió a dar justamente y un poco a raíz de esta asunción y nombramiento de este superministro veremos cómo sigue la película Martín pero bueno de momento están tranquilos los mercados abrazo grande Franco como siempre gracias por por ilustrarnos un poco acerca de qué es lo que pasa y qué puede suceder con nuestra economía abrazo Martín saludos a todos que estamos allí atención 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 esta semana en carnave ofertas para chuparse los dedos contanos Gise sí pachu te cuento bondiola de cerdo por kilo 990 pesos 2 kilos de patamuslo más un paquete de tallarines de olgello 890 pesos 6 medallones de pollos rosados 399 pesos frescos para tu día con carnave todos los días muy pero muy bien un rato va a venir Gonzalito con el deporte de lucha estará Gonza con toda la información deportiva estaremos Danielito con títulos de vamos a ingresar martina www.canal1.com.ar toda la información sabes que te recomendamos siempre podes ingresar las 24 horas del día exactamente por donde más estaremos lucha en el próximo bloque estamos presentes en San Jorge junto a Iván Matievich como lo viviste lo que fue el lanzamiento ayer y demás muy lindo estuvo muy lindo fue muy lindo un hecho histórico en la ciudad del trébol en toda la región San Jorge nos vamos a corte por favor ya volvemos semana mundial de la lactancia y materna vamos a compartir nosotros este informe estuvimos con profesionales distintas actividades que se han desarrollado en diferentes puntos justamente de la gran región almuerzo aniversario por los 113 años el club atlético trebolense se estará desarrollando el próximo día domingo compartiremos nosotros el testimonio de la presidenta de la institución Belén Aguirre Oscar Bertaina estuvo en frente a cámara respondió las 10 de frente carito Bertaina el voleibolista profesor que hace muchísimos años que se desempeña su tarea su labor en el club Boca Juniors estuvo en canal 1 estuvo frente a cámara con Daniel compartiremos las 10 de frente nos unimos estamos todos juntos somos uno te invito a conocer las oficinas de Red Security en donde trabajamos para tu seguridad acompáñame y te comento cuáles son los servicios que ofrecemos cuando instalamos un sistema de seguridad en tu hogar oficina empresa ya sea en pueblo ciudad o zona rural te brindamos el servicio de monitoreo las 24 horas todo el año estando a tu lado protegiéndote además te ofrecemos rastreo vehicular satelital para automóviles camiones tractores fumigadoras para que sepas en tiempo real donde está tu vehículo Red Security trabajando para tu seguridad el sábado 10 de septiembre festejamos los 101 años del verde con una cena millonaria repartimos casi 2 millones de pesos en premios en la fiesta regalamos el primer premio de 1 millón de pesos segundo premio 200 mil tercer premio 100 mil pesos y un sorteo especial para socios 100 mil 101 años del expreso el verde no para de crecer crecemos porque gestionamos crecemos porque proyectamos crecemos porque la evolución es nuestro eje de gobierno crecemos para que nuestros hijos puedan crecer en el lugar que soñamos comuna de Carlos Pellegrini gestión marina Bordigoni crecemos junto a vos con Fleming y Martolio junto a Pirelli y Prometeon seguimos construyendo caminos seguros para las próximas generaciones 50 toneladas de neumático en desuso entregadas en Córdoba para su destino final y vamos por más Fleming y Martolio con Pirelli y Prometeon sustentabilidad dentro y fuera del camino sigamos rodando juntos Mutual del Club Atlético Susanense la Mutual de nuestro club asociate y disfruta de nuestros beneficios Caja de ahorro gratis importantes descuentos en farmacia Mutual tasa preferencial en plazos fijos ayudas económicas beneficios en comercios adheridos a Credit Cash subsidios por casamiento y nacimiento cobro de impuestos servicios locales y Santa Fe Servicios Cash Mutual asociate y disfruta de nuestros beneficios contactate al 466-266 Rivadavia 852 comienza la cuenta regresiva se viene ya está entre nosotros 6 y 7 de agosto llega el CAM a Centeno séptima fecha la mejor calidad la mejor calidad y los mejores precios nuevo domicilio Candioti y Boulevard Europa Bazar Limpieza Balanceados Santería Perfumería Juguetería y mucho mucho más Polirubros Estrella lo que necesitas en un mismo lugar Candioti y Boulevard Europa Tratamientos en Aguas Empresa Local Especializada en la aplicación de tecnologías en tratamientos y procesos del agua Equipos de Osmosis Inversa de última tecnología que brindan agua segura a bajo costo Contamos con 15 representantes en todo el país en diferentes provincias más de 1500 equipos de Osmosis Inversa instalados nos avalan trayectoria profesionalidad calidad y el mejor servicio post-venta Somos líderes en el mercado Estamos para asesorarte Contáctate al 03401 154 194 80 03 401 154 08 060 O nos encontrás en nuestras páginas de Instagram y Facebook Tratamientos en Aguas de Diego Ferreira Este 21 de Agosto rodeate de caritas felices En la editorial celebramos el Día de las Infancias con la mejor sonrisa del año Encontrá en nuestras tiendas miles de ofertas en juegos y juguetes para todas las edades Un juguete una niñez feliz La Editorial Comprá desde tu casa en nuestro eShop www.laeditorial.com.ar Desarrollo Desarrollo SCAT presenta una nueva dimensión en materia de viviendas TREP 814 es una casa a tu altura con vistas imponentes espacios para el disfrute confort y comodidad TREP 814 es el lugar elegido para vivir dentro de un espacio colectivo con estacionamiento de vehículos piscina y quinchos para reuniones ubicada en una zona privilegiada en uno de los sectores más buscados de la ciudad en un barrio con perspectiva de crecimiento TREP 814 una casa a tu altura es un producto de Desarrollo SCAT para Mutual SCAT Estés donde estés Canal 1 va con vos Noticias Caracol Seguimos nosotros compartiendo esta edición de viernes de Noticiero 1 en un rato vamos a estar en San Jorge que viajaremos también a la 34 en San Martín de las Escobas con Bernardo Estropi el deporte con Gonzalito los títulos de Canal 1 con Daniel Miguel Escota más noticias más informaciones en este caso estamos transitando la semana mundial de la lactancia materna en distintas actividades con muchas informaciones capacitaciones charlas que se estuvieron y se están desarrollando acerca de un acto tan pero tan noble el cual se destaca en este informe La Editorial compra desde tu casa en nuestro e-shop www.laeditorial.com.ar A raíz de justamente la semana de la lactancia materna decidimos hablar con Guillermina que es licenciada en obstetricia desde la ciudad de San Jorge para que pueda acercarse y dar un par de charlas tanto en el Zoom como en el SIC tratando de llegar a los dos barrios digamos en las puntas de la ciudad como tratamos de hacer siempre para que ella pudiera pudiese hablar de técnicas de lactancia del cuidado de la madre durante ese periodo del cuidado del bebé de la alimentación de la mamá durante el periodo de lactancia todas cosas que creemos que son muy importantes sobre todo en los primeros años de vida como para mejorar la salud de ese recién nacido Guillermina bueno cuáles serán las temáticas puntuales si bien Vivi adelantó algo es abierto a toda la comunidad a todos aquellos que se acerquen sí, sí por supuesto sí, los temas son básicamente esos yo creo que la lactancia materna es muy importante tiene muchísimos beneficios no sólo para la mamá no sólo para ese bebé sino para la comunidad y los más importantes son a nivel nutricional a nivel intelectual a nivel neurológico ni hablar de que a nivel comunidad aporta porque no sólo que los bebés no se enferman o sea que el bebé usa ese niño en realidad porque a medida que va creciendo también no usa los servicios de salud esa mamá y ese papá y esa familia no tiene un gasto económico porque la lactancia materna está en su propio cuerpo sino que a su vez es práctico es ágil porque la mamá en cualquier lugar y en donde esté puede dar la teta y puede alimentar a su hijo y sobre todo es algo mágico porque es nuestro propio cuerpo el que alimenta a nuestros hijos y eso es algo hermoso así que bueno la idea es transmitir y poder a esta comunidad y a la otra también todos estos beneficios y todos mis conocimientos y acompañar y ayudar si hay gente que está lactando en este momento hay muchas problemáticas con respecto a la lactancia también así que desde mi lugar desde mi conocimiento y desde mi saber poder acompañar a la comunidad en estos días está buenísimo Gastro Centro de Gastroenterología Asistencia Médica de Vanguardia en Prevención Diagnóstico y Tratamiento www.gastrosalud.com.ar Me voy a San Martín de las Escobas ¿Ya estoy en San Martín de las Escobas? Allí estamos claro porque la capital provincial del gaucho es por el gaucho Bernardo ¿Cómo le va mi querido Bernardo René? Hola Martín ¿Cómo te va? Un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes en este día radiante brillante que anuncia que vamos a tener un buen fin de semana para toda la región ¿No? Bueno, el gran saludo para ustedes el gran saludo también para la gran región que cada mediodía nos elige y bueno paso a contarte estoy acá acompañado por Waldemar Badio por Federico Frey quienes bueno nos van a estar hablando de una gran fiesta que está organizando fútbol mayor y menor y bueno paso ya a presentarlo ¿No? Waldi ¿Cómo te va? Muy buen día gracias ¿No? por dejar de lado un poco tus actividades para poder contarnos qué es lo que vamos a tener mañana a la noche Mira, Waldi mañana nos vamos a juntar con fútbol mayor y fútbol menor con la idea de hacer una fiesta aprovechar el sorteo que tenemos de una moto que hicimos un bingo con 10 premios más y después aprovechando la noche arreglamos un poco de show con buffet con pizza con hamburguesa con torta con chop ese chop bien helado que estamos prometiendo y bueno tratar de que la gente se acerque y tratar de pasarla bien va a haber una variedad de show para de todos los gustos para estar de bien temprano hasta bien tarde muy bien así que no hay excusa para irse de la fiesta tenemos de todo para pasar hasta para pasar la trasnoche estábamos diciendo recién grandes conjuntas que vamos a tener de folclore los cuatro de salta Wilson Figueroa y después viene Gary Bertaina de Cañarro King Boca Jumbi y Cuarteto y cerramos con el DJ Brian Leiva para terminar bailando todos Federico Martín Calcaño en el piso te saluda hola Martín ¿qué tal Federico? ¿cómo estás? y saludamos allí al amigo Walter era porque no se cortó un poquito Gualdi Gualdemar Gualdemar bueno ¿cómo estás Gualdemar? ¿cómo estás Federico? lo primero de todo no me gustó que se rían cuando yo dije que la fiesta provincial de Caucho es así por nuestro querido Bernardo René y la verdad que hay lindos conjuntos que podrían pasar el sábado alcanza Martín bueno va a estar va a estar muy pero muy lindo y aparte con un fin benéfico poder a justamente bueno seguir contribuyendo y dando mucho por la institución ¿no? sí sí viste que todo lo que es fútbol inferior y bueno fútbol mayor también estuvo pulmón y nos juntamos entre las dos comisiones para tratar de juntar un poco de dinero para terminar el año que está duro está grado este año y no está fácil para nada pero lo bueno es que hay gente como ustedes que le ponen el cuerpo que le ponen el pecho como en tantas otras instituciones ¿no? es por eso que seguramente la gente va a estar acompañando algún teléfono hay gente en la región que nos está viendo y dice che me interesa quiero ir a participar algún teléfono donde se pueda comunicar o cómo pueden hacer sí, sí te paso el mío es 0-3-4-0-6 15-42 88-16 ahí nos pueden hablar de todas maneras es una entrada de 200 pesos no hay que sacar anticipada de nada 200 pesos hasta para mayores los niños menores no pagan entrada escuchaste bien ¿no Martín? el precio de la entrada realmente es irrisorio es casi simbólico invita invita a ir adentro bueno lo mejor lo mejor seguramente que así será con el acompañamiento de la gente buen fin de semana para todos y a disfrutar del mismo y gracias por trabajar en pos de de las instituciones en ustedes a toda la gente que está detrás de las instituciones que sin ellos no tendríamos los clubes o las otras instituciones que justamente hacen a nuestros pueblos necesidades exactamente no Martín queremos agradecer a ustedes y acá a vernos que nos hace un poco de propaganda un poco de difusión lo vamos a tener de locutor en la fiesta así que muchas gracias a ustedes por difundir esto que a nosotros nos viene barro si estás buscando vivir en un lugar exclusivo en el trébol con una ubicación inmejorable en el centro de la ciudad pero resguardando tu tranquilidad invertí en Nicoleta Condominio y hablando de instituciones y personas que forman y que hacen a las instituciones se viene justamente el almuerzo por los 113 años del club atlético trebolense será en la jornada del próximo día domingo veíamos ayer algunas imágenes que justamente de prensa nos hacían llegar realmente está quedando muy pero muy lindo el Zoom para que se viva una gran fiesta donde habrá muchísimo folclore humor y reinas somos iluminación corralón y ferretería electro integral y simón y hermanos todo lo que buscas en un solo lugar estamos trabajando ya en los detalles ya nos hemos reunido con la gente del servicio estamos viendo el tema de la decoración recién venimos de hacer el último recuento de tarjetas así que los invitamos a los socios que vengan los últimos días a sumarse a reservar sus lugares y a comprar su tarjeta es una propuesta diferente que trajimos este año dado que terminamos muy sobre la fecha la realización del piso del gimnasio se puede realizar actividades sobre el piso si se puede pero hay que cubrirlo y lleva toda una logística y este año no quisimos arriesgar quisimos dejar eso netamente para la parte deportiva y apostamos a este almuerzo también porque nuestra idea es venir con algo un poco más fuerte y más contundente en el verano un espectáculo popular algo masivo para todos nuestros socios y simpatizantes porque después de dos años de pandemia creo que nuestros socios se merecen algo bien arriba como habitualmente lo hacemos siempre tratamos de tener un humorista que al socio siempre le gustó este tipo de espectáculos así que estará el gato Peters estará presente en la parte de humor después en la parte de folclore estarán los cuatro de saltas que es un grupo que la verdad que estuvimos buscando antecedentes y anda muy bien y grupos raíces así que bueno esos van a ser los espectáculos la idea es que el almuerzo comience que la gente empiece a venir tipo 11 y media de la mañana y bueno después durante la tarde también habrá distintas sorpresas y bueno la idea es que pasar una jornada agradable entre todos los socios y quienes quieran estar en el almuerzo si aprovecho para recordarles el tema del menú que va a ser una tabla de fiambres con pan de campo empanadas de carne luego va a ver costillar a la estaca que va a estar asando un campeón nacional de asado a la estaca también un detalle pintoresco y va a haber bondeola cocinada a dos fuegos todo con ensaladas mixtas va a haber postre helado y después va a haber un trastarde en esta oportunidad con pastelitos y tortas fritas va a haber un food truck con café va a haber barra de tragos así que reitero la invitación a todos los socios para que vengan para que nos acompañen venir a pasar una jornada agradable entre todos los trebolenses muy bien bueno allí estábamos con toda la información compartíamos justamente allí en esta entrevista en esta entrevista en la cual bueno compartíamos acerca de lo que se viene el próximo día domingo 113 años del club atlético trebolense me voy a San Jorge mi querido Iván Matievich ¿cómo le va? hola Martín buen medio día buen viernes para vos para toda la teleaudiencia y para toda la región bueno comienzo el informe agradeciendo a la gente de Portal San Jorge quienes estuvieron en el día de ayer allí en el lanzamiento los colegas de Portal San Jorge para cubrir lo que fue este lanzamiento oficial de Canal 1 desde San Jorge para a través de este vínculo con más región llegar a otras 20 localidades más o sea a más de 20 localidades nuevas en las cuales ya estamos sumando los departamentos castellanos y las colonias cuestión que ya lo hacíamos en el departamento Rosario San Lorenzo Iriondo Belgrano como así también lógicamente cubriendo todo el departamento San Martín así que bueno vaya un saludo grande para todos ellos que lindo que la pasamos ¿no? si, si fue una una linda jornada un lindo encuentro por primera vez aparte completo con muchos entrevistados por parte de los clubes por parte del ejecutivo de parte del concejal del presidente del consejo de la gente de cultura además muchos comentarios post noticiero a la tarde de ayer me tocó ir a hacer una nota al consejo y los mismos concejales preguntaban che, ¿cómo es esto de Canal 1 y demás? ¿dónde lo puedo ver? y demás ya empezó la movida que ya estaba pero ahora con el lanzamiento oficial aún más bueno muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes bueno responsables representantes de distintas instituciones y destacar una vez más la labor que venís desempeñando y sabemos de todo lo mucho que tenés para darnos a través de la pantalla de Canal 1 realzando también la ya destacada posición que tiene San Jorge en todo el centro oeste de la provincia de Santa Fe bueno una nota que vamos a ver en los próximos días porque estuviste con Salvador Di Stéfano y siempre es importante escucharlo en una jornada muy destacada en el día de ayer desde el centro comercial e industrial si, la verdad que ayer fue un jueves muy muy movido con muchas notas y entre ellas esta charla que tuvo Salvador Di Stéfano en el cine Olga Subarri de aquí de San Jorge previamente tuvo una reunión con empresarios con comerciantes y demás y posteriormente a eso habló con la prensa y al término de la prensa tuvo una reunión con el público en general público que no solo de San Jorge se ha llegado sino que también de la región para escuchar a como bien decía Salvador Di Stéfano y bueno lo vamos a estar compartiendo la próxima semana con la verdad que una forma de explicar no sé si la economía pero la realidad muy sencilla con datos y ejemplos claros de la vida cotidiana que podemos tener así que es muy fácil de entender no hace falta ser un economista no hace falta ser el mejor de la economía para entender lo que dijo si bien después uno puede estar de acuerdo o no te hace entender rápidamente lo que quiere decir sin tantas vueltas muy bien quiero agradecer también Ivancito a la gente que te acompaña a tu familia Anita que seguramente tus afectos ayudan a tu desempeño querido totalmente sí gracias a ellos gracias bueno por supuesto como siempre digo a los entrevistados muchas veces hacemos notas y los entrevistados te dicen gracias por difundir no al contrario gracias a ellos por estar predispuestos para poder seguir haciendo el trabajo que no es más que eso es un trabajo para llegar de la parte informativa a todos los que están del otro lado de la televisión o tal vez no de la televisión de un celular de una computadora a través de las redes sociales exactamente porque Canal 1 es recontra multiplataforma contame que informe tenemos querido tenemos información de María Luz Casadeval porque compitió la semana pasada en Bogotá en un torneo panamericano que se llevó a cabo en Colombia y María Luz que tuvo que cambiar de dieta tuvo que cambiar de entrenamiento y todo para bajar de categoría bajó los 59 kilogramos por lo tanto fue un cambio bastante grande el que tuvo que llevar a cabo y ahí estuvimos en una conferencia que realizó junto a Betiana Farías la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de San Jorge conjuntamente con el profesor Román Gorocito en lo que es la EDA la escuela de pesas que está ubicada en la terminal de Omnibus María Luz que en esta competición salió sexta y que algo que va a remarcar Román Gorocito en la nota bajó de peso y eso implicaría que tenga que levantar menos cantidad de kilogramos sin embargo mantuvo esa marca así que escuchamos primero a Román Gorocito luego a Luz Casadeval y en el cierre nuevamente a Román Gorocito abrazo grande querido buen fin de buen fin de semana para todos llegamos hace unos días del Panamericano Adultos en Bogotá evento clasificatorio para los Juegos Panamericanos del año que viene en Santiago Chile 2023 así que sí primera vez que compite en 59 en la categoría nueva y primera vez que compite como adulta en la categoría senior en la máxima categoría del mundo así que sí muy interesante es una experiencia súper linda y súper distinta porque vos te encontrás con deportistas que son de nivel mundial que es otro nivel totalmente diferente a lo que era la categoría sub 20 y la verdad que lo disfruté un montón y nos vinimos súper contentos Román volviendo a la competición ¿qué cambios implicó cambiar justamente de categoría para Luz? bueno un esfuerzo enorme de su parte con el cual yo estoy terriblemente orgulloso o sea un esfuerzo enorme para poder bajar de peso y seguir levantando los mismos kilos si nosotros hubiéramos viajado con más anticipación podríamos haber cambiado una chica de 64 que viajó al lugar de ella a 59 y subirla a ella y con el mismo peso ella hubiera traído medalla en 64 porque la 64 estaba más fácil quiere decir que ella bajó de peso y además mantiene el mismo rendimiento que teníamos el año pasado o sea lo que implicó fue un tremendo esfuerzo en hacer la dieta durante tanto tiempo ¿y cuándo empezaron a trabajar este cambio? a principio de año el 2 de enero cuando arrancó el plan ya estábamos con el plan nutricional porque nos tomó 6 meses entrar en la nueva categoría cualquiera puede bajar de peso lo que es difícil es bajar de peso y seguir manteniendo el rendimiento ese fue el gran desafío te esperamos el domingo 7 de agosto para celebrar a lo grande Trevolense como vos y yo mi querido Gonzalito hablamos de la liga Martín me gusta cuando es el tipo hincha de San Lorenzo ganó eso con Bomberg hay que sonreír hay que sonreírle a la vida tenemos que ganar a los estudiantes ahora los estudiantes del Audi el domingo que vienen a empatar anoche por Copa Libertadores muy bien el pincharata buen empate muy bien el pincharata se salgo ahí de un gol y un penal por VAR si pero sobre el final casi casi que lo metemos porque yo soy de chiquito pincha estudiante pincharata claro obviamente escúcheme anoche arrancó la fecha 2 de la liga así es anoche arrancó la segunda jornada del torneo Clausura con un partido correspondiente a la zona A en este caso lo que fue la victoria del Emilia que había quedado libre en la primera fecha que en cancha de San Martín visitó a Trevolense y se lo llevó por dos tantos contra cero vamos a estar el lunes por supuesto con toda esta esta información es muy difícil es muy difícil lo de tener es cuenta detrás de cámara es imposible ay dios mío no se por qué no se va si se tendría que ir pero si lo hace que usa la cámara así que ni eso se tendría que ir pero se tendría que ir del estudio no no del estudio no tomar una nave una nave y partir al más allá porque es muy talentoso no es una persona para esto para este planeta Tierra no y mucho menos para este estudio pero bueno lo tenemos acá lo tenemos aquí bien anoche perdió el Celeste mejor dicho ganó ganó la Emilia ganó el conjunto ahí está es como que él mira el programa está acá mirando un programa y dicho se de paso molesta escúcheme ganó bien el Canario ganó bien el Canario que incluso terminó jugando con un hombre de más por la expulsión de Jonathan del Valle en el primer tiempo marcó los dos goles marcó la diferencia y luego se terminó llevando los tres puntos decíamos quedó libre en la primera fecha así que victoria importante como visitante para arrancar de gran manera para el torneo clausura y ahora que se viene va a decir tres puntos para la Emilia tres puntos para Deportivo Mitre tres puntos para Trevolense cero para el Expreso y Atlético San Jorge que tiene que completarse justamente pero buena oportunidad para el Verde de sumarse a este lote de equipos con tres puntos va a estar visitando el próximo domingo al Deportivo Mitre buscando recuperarse tras la caída en el Clash y completando la zona A por la zona B contenta la gente de la Andeta que nos está mirando y dice che mira Gonzalito lo que dice no bueno pero digo si el Expreso le gana a Deportivo Mitre quedan los cuatro con tres puntos no lo había pensado y quedaría Atlético San Jorge sorprendentemente con cero después de dos fechas nada más pero bueno una zona que promete ser pareja sin dudas hasta el final por la zona B Juventud Guadalupe recibe a Piedamonte y susanense frente a San Martín San Martín que quedó libre en la primera jornada queda libre americano y por la zona C tendremos clásico en la cabecera departamental en el Bosque Tatengue Unión recibe a Atlético Sastre y en la Fortaleza del Sur el sorprendente Unión Los Cardos que viene de golear 4-0 Atlético Sastre será local de Juventud Unida que ha quedado libre en la primera fecha queda libre justamente General San Martín y hablando de fútbol habrá Copa Santa Fe entre General San Martín y Atlético San Jorge dos que quedan libres ¿cuándo? y juegan el domingo en el estadio Italo Alberto doble partido doble partido este es el de ida el próximo fin de semana seguramente no está definido cuando se jugará el compromiso de vuelta completísimo como siempre hablamos de básquet antes del corte gracias gracias y Gracias por ver el video. 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 Van a estar jugando y van a jugar Americanos frente a Centenario, hoy se va a jugar el próximo miércoles y hoy van a estar jugando en el Edgar Regano un muy atractivo partido Trebolense y Santa Paula. Así que linda cita en la ciudad del Trebol para que el Celeste reciba al Azul de Galvez que viene de perder frente a Atlético San Jorge de Santa Paula. ¿Por qué se pierde a Santa Paula? Muy pero muy bien Gonzalito. ¿Se viene la información del tiempo, Dani? Estamos con el extendido, Martina. De regreso vamos a estar con toda esta información. Y llegará Luisilita Cruzoya, las 10 de frente, Carito Bertaina, tras el corte. Anastasia, Marroquinería, Marroquinería, todo en cuero. Invertí en Nicoleta Condominios, 11 unidades de departamentos y viviendas con cochera, completo con amenities, quincho cerrado, piscina con solarium y amplios espacios verdes. En Instagram nos encontrarás como arrobageo.desarrollos o pedí más info al 3401-510934. El domingo 7 de agosto celebramos los 113 años de Trebolense con un gran almuerzo en el club. Menú, costillares a la estaca, bondiolas a dos fuegos y postre helado con el show de la banda local Raíces. Está vacío y no hay lugar para el mío. El folclore de los cuatro de Salta. Todos los carnavales van a ser dignos de llevar. Y el humor del gato Peters. Don Esperilino Zárate, el médico le recomendó que comiera carnes blancas y él le metía al mondongo. Coronación de las nuevas soberanas, tarjetas a la venta en el club. Te esperamos el domingo 7 de agosto para celebrar a lo grande. Trebolense, como vos y yo. Conocé un lugar único. Estrella de Mar. Alquiler temporario de departamentos en Villa Carlos Paz. Estrella de Mar. Es un complejo con todos los servicios. Bandeja de bienvenida. Piscina con solarium para adultos y niños. Cocheras techadas. Wi-Fi libre. Estrella de Mar. Para info y reservas. 0-3-401-5179-40. L-cafarati45 arroba gmail punto com. O contáctate en nuestras redes sociales. Estudio Jurídico. Doctores Brusa. María Florencia Nelson y Federico Brusa. Abogados. Trayectoria. Compromiso y seriedad. Estudio Jurídico Brusa. Desde 1976 al servicio de la justicia. En Ideal cuidamos con orgullo el lugar que nuestros clientes nos confían en sus hogares. Lo cuidamos con atención verdaderamente personalizada y productos de calidad y diseño. Lo cuidamos con la mejor financiación, precio y formas de pago. Y sobre todo, acompañándote en cada paso, mientras transformamos tu casa en tu hogar ideal. Ideal. 30 años transformando casas en hogares. Descubrí más en www.tiendaideal.com.ar Este sábado 6 de agosto, noche de shows en la comuna de la localidad de Casas. Se presentarán Hernán Narváez, Nico Mattioli. Además, habrá un show sorpresa. Las primeras 250 mujeres que no sean de la localidad presentando su DNI, la entrada va a tener un valor de 250 pesos. Puedes conseguir las anticipadas con los integrantes de la promo 2022 de Casas. Este sábado 6 de agosto, noche de shows en vivo, en el Salón Comunal de Casas. La verdad que una capacitación muy importante, muy interesante para quienes estamos al frente de distintas instituciones. Fueron tres cortadas muy lindas. Los grupos de las diferentes instituciones que participaron fueron muy contentos. Siempre suma lo bueno de todo esto, conocer a toda esta gente de toda la zona, de toda la región y intercambiar las problemáticas que tiene cada institución. Felicitaciones a las 40 instituciones del departamento por haber participado de los tres encuentros del curso de gestión y fortalecimiento institucional. Gracias por su compromiso y por sus ganas de seguir transformando la realidad de los habitantes de nuestras localidades. Sigamos trabajando juntos. Cuentan conmigo. La más avanzada tecnología en diagnóstico por imágenes ya está disponible en la región. Diagnos. Especialistas en diagnóstico por imágenes. Estudios de alta complejidad no invasivos con equipamiento de última generación y una división especial dedicada al cuidado de la salud de la mujer. Diagnos. Un equipo de profesionales altamente capacitados al servicio de tu salud con calidez y profesionalismo. Sede Central. Rivadavia 1046. San Jorge. Sede Juventas. Boulevard 25 de Mayo 1678. El servicio de fonaudiología de consultorios Medicenter incorporó equipamiento de última generación específico para realizar estudios audiológicos. Entre los estudios que se puedan realizarse incluyen audiometrías, logodiometrías, impedanciometrías para evaluar la audición de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. También se realizan autoemisiones acústicas a recién nacidos, según la Ley de Screening Universal Neonatal. Acercate a consultar en Italia 243 o comunicate al 03401 440920. Servicio y atención a cargo de la licenciada en fonaudiología Juliana Hernández. ¡Suscríbete al canal! 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 Domingo 6 y 16, lluvias, ojalá porque viste que estamos llegando para el próximo lunes. Ojalá que así sea, ojalá que así sean las precipitaciones, 6 y 11 y se vea una merma, una baja en la temperatura querido Daniel. Exactamente, tal cual vos lo mencionabas. El tiempo, el fin del extendido en la gran región. Ahora quiero agarrarlos, ahora quiero verlos. Hoy, hora 21, ¿qué se va a ver en la pantalla de Canal 1? El tipazo. Llega Daniel. Hoy tenemos a Luciano Bonetto en el frente a cámara, 21 horas. Bien, yo quería, promocioname el programa bien. No podés, hoy tenemos, Luciano Bonetto, poco de énfasis, es viernes, motiva a la gente para que te mide. Yo lo tengo que hacer. Sí. Y sí. 21 horas, Luciano Bonetto por la pantalla de Canal 1. Mirá que bien, cómo cambió, ¿eh? El hombre de las mil caras. Ahora te da muchas ganas. Mañana, 12 del mediodía, querido. 12 del mediodía, llegué a Luisina con 7 en 1, el resumen semanal de noticias. Mañana a la hora 19. Y ahí yo me pierdo, pero a las 19 llega Identidad Regional. A las 20. A las 20 horas, Mujeres Hacedoras. Y a las 21, la repetición de Frente a Cámara junto a Daniel Escota. Exactamente. El domingo, el mediodía. El domingo, el mediodía, estamos con... Fierros con Identidad. Así es. Y a la hora 19. A las 19 horas, el Festival de la Alegría y a las 22, Invasión del Amor de Dios. El Festival de la... Alegría. ¿Nos vamos? Sí. ¿Nos despedimos? Nuestra amiga Anaí. Exactamente. Le mandamos un beso muy, pero muy grande que nos ve siempre desde Alicia. Córdoba. Muy bien. Provincia. Está ya una futura invitada que es una destacadísima, destacadísima. No lo podemos decir. Y no. No lo podemos decir. Hay que mantener el secreto hasta el día. Sí, tenés razón. Hay que mantenerlo en secreto. Pero lo vamos a decir ahora. Bueno. ¿O lo mantenemos en secreto? Aparte, no. Para mí no. Bueno, sé. Él es el conductor. Que lo diga él, si quiere. Yo lo diría. Está apurada, Luis. Dice, Luis, que vamos. Decilo, dale. Dice, Luis, que no hay tiempo. Decilo. Le voy a decir el nombre solamente. ¿Cómo? No. No lo diga. Nos vamos. Nos vemos el próximo día de lunes. Gracias por elegirnos siempre a la hora de informarse. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.